En cuanto a la parte de endometriosis, es uno de los cursos más interesantes que he visto a nivel mundial. Tuve la oportunidad de ir en otros cursos en Europa y en otros continentes. Y este es el primer curso que realmente se asemeja a la cirugía que usamos en endometriosis. Hablando en la parte intestinal, aquí hacemos las tres partes del intestino a nivel del recto, que es shaving, resección discoide y resección segmentaria. Y es el primer curso que tenemos, pues logramos usar casi 80 grapas, o sea, tenemos todo el material. Se asemeja a la cirugía exactamente como se hace en la parte de paciente viva. Y lo más importante es que a nivel de la disección, que se hace en casi todos los cursos de cadáver, esta disección es guiada y orientada para la parte de cirugía avanzada ya en endometriosis.